¿Lo vas a contar en inglés? Sí Dale Pache Flaco y el Padre ¡Guau! ¿Y qué más dice en inglés? Esto se llama la mala Mala madrastra ¡Te comiste la madrastra! ¿Qué? ¿Te comiste la madrastra mala? ¿Y qué más dice en inglés? El saco y el castillo es lindo Es lindo el castillo ¿Quién vive en el castillo? El pez se ve y se dice La fruta mala, la mala vive acá Mala ¿Y ahora qué dice en inglés ahí? Mirá, lo rompió en el vestido ¿Quién le rompió el vestido? Mala mala, mirá No lo puedo creer Lo hace si querés Mala, madrastra, mono ¡Mono! Mirá, es un vestido lindo ¿Quién se lo puso el vestido lindo? El hada madrina mágica ¿El hada madrina mágica? Sí ¡Guau! ¿Y qué dice ahí arriba en inglés? Papá chefeó al cobarde ¡Guau! ¿Sabés inglés como la tía Sil? Sí Y acá en el príncipe se moró Si bien parece imposible Un jugador siempre Un jugador que todo el dedicaría de patitito ¿Se le salió el zapatito? Sí Si hace el descalzacadero que es muy alto Y escuchame ¿Se fue sin el zapatito? ¿Se fue descalza a la casa? ¿Se ni sienta? Sí ¿Y se puede lastimar el pie? Sí, como yo ¿En dónde te lastimaste el pie? En un jardín Oh, yo no te lo puedo creer Acá se enamoró y se ponió el otro Y la más chamada se ponió el otro ¿Se enamoró y se puso el otro zapato? Sí ¡Qué buena historia, mi amor! Mira, y el zapatito siempre Pero mamá No le quedaba perfecto Y le quedaba mal ¿En serio? Sí ¡Guachi! Y colorín colorado No se puede eliminar Espera Espera que no No, no Hay que dar la vuelta todo Y ¡pong! Telefón Ahora leemos este Que es más chiquito ¿No querés? Dale, sí que quiero Yo, yo también Este no Ya lo leímos ¿Ya lo leímos? Sí